La unidad de control de detenidos de Escobedo inició una averiguación previa para determinar la responsabilidad de un obrero que fue acusado de lesionar a su esposa al ver en su Facebook fotos donde aparece abrazada con compañeros de una empresa de cable. ¿Cuándo se lo causó? No está cosido ni nada. O sea, cuando estaba en la escuela. Pero sí se nota, pero no tienen puntos ni nada. ¿De dónde es originario? De doctor Arroyo. ¿Andaba tomado cuando lo detuvieron? Sí, cuando lo detuvieron. O sea, un día anterior. ¿Cuándo sostuvo la riña? ¿Es su esposa o qué es usted? ¿Si están casados? Sí. ¿Cuántos hijos tienen? Dos.